Las buenas noticias para el sector educativo no paran. Con la firma del acta de inicio se dio a conocer que ya comenzaron los estudios y diseños de lo que será la nueva sede urbana en Barranca Bermeja del Instituto Universitario de La Paz. Confianza en Unipaz, confianza en que dejamos en las mejores manos a nuestra sociedad, a Barranca Bermeja, y lo hacemos a través de estos convenios, de estas acciones que implican fortalecer el sector educativo, la educación superior, con esta nueva sede de Unipaz en el sector urbano. Este proyecto afianzará el fortalecimiento por la educación superior y sigue ratificando el compromiso que se tiene por destacar esta institución como las mejores en el país. Es confianza en la medida en que vamos desarrollando oportunidades y que vamos construyendo generación de conocimiento, pero también generación de empleo, porque al mismo tiempo todo esto va a generar profesionales que van a estar involucrados en el desarrollo. Y para nuestros estudiantes pues es bienestar, es oportunidades también. Otro convenio también será llevado a cabo, donde buscan garantizar la protección y educación ambiental del distrito con la construcción de políticas públicas del cuidado del jaguar, especie en vía de extinción de la naturaleza y de los espejos hídricos. Este convenio para mí significa un gran aporte a la sociedad del mandaleno medio, a todos los actores, tanto empresariales, académicos y la población infartil, ya que beneficiará a toda la comunidad con la ejecución de estas obras, que lo único que pretenden es el mejoramiento de la economía de nuestro distrito. Específicamente para los estudiantes y hablando concretamente de los estudiantes del programa de medicina veterinaria, son digamos los que directamente más se van a beneficiar, ya que en estos predios se va a ejecutar la construcción de un edificio como clínica veterinaria para que esté a disposición de toda la comunidad y los estudiantes. Es así como el inicio de la nueva sede urbana permitirá que los niños conozcan las ciénagas del territorio y a su vez se convertirían en verdaderas aulas ambientales de la mano con los profesionales de la Unipaz.